Encontramos que no se garantiza o no se garantiza el bienestar de los estudiantes, estudiantes de rotaciones o los internos de las diferentes universidades, porque el piso sexto que hay un comodato con la Universidad de Magdalena se encontró totalmente cerrado y en un abandono total. Y el piso noveno, que hay un comodato desde el 2011 con la Universidad Cooperativa, también está totalmente cerrado y fuera de servicio. En el momento de la toma se cuenta con una edificación, ya lo dije, el piso sexto y el piso octavo fuera de servicio con presencia de vectores, roedores, murciélagos, palomas, entre otros. No se cuenta con ningún documento de archivo PINAR en la institución. La política de seguridad del paciente, honorables diputados, no se encuentra articulada con la política de calidad de la institución. El área de la neurología del quinto piso fuera de servicio y un servicio de hemodinamia que tiene un comodato desde el 2018 no se encuentra prestando los servicios. Hay dos ascensores en funcionamiento y uno no es funcional. En cuanto al componente financiero, encontramos cuentas embargadas, una de Sudameris, por 418 millones de pesos. Cuentas congeladas, es decir, no puede el hospital tener acceso al manejo de estos dineros. En cuanto a cartera, el 60%, el total de la cartera se encuentra con, es de vigencias anteriores, de más de 360 días, 400, 500 días. El total presentado en la cartera por edades asciende a 104 mil 900 millones de pesos. Lo que ya dije, el 60%, o sea, 63 mil millones de pesos, están representados en vigencias anteriores, cuentas viejas de más de 360 días. Los estados financieros no son razonables. Lo más importante y lo más delicado que encontramos es que hay servicios prestados no facturados por 35 mil millones de pesos. Facturación perdiente por radicar, 25 mil millones de pesos. Y unas devoluciones y glosas que no han sido gestionadas por un valor de 18 mil millones de pesos. Es decir, 79 mil millones de pesos que pudieron haber entrado al hospital y no se encontraron cómo hacer la reclamación a las EPS. Primero, no se habían facturado los servicios, no se habían radicado los facturados y no se habían gestionado las glosas y las devoluciones que encontramos acá. Existen cuentas no registradas en los estados financieros cercanas a los 10 mil millones de pesos. La definición de cuatro salas de cirugía, pero solamente estaban funcionando dos porque las otras dos no tenían máquina de anestesia. Los pasivos ascienden a 47 mil millones de pesos en estados financieros. 13 mil millones de estos 47 mil millones son deudas a la gobernación por estampillas. Es decir, se incurrió en un delito, digámoslo así, que es retención indebida porque estas estampillas se retuvieron a la gente o a los proveedores y no se devolvieron a la gobernación. Se encontraron también falencias en el control de ingresos, distribución y almacenamiento de los medicamentos. Se tienen varias farmacias satélites en varios servicios de la entidad, lo cual no es bueno para la entidad. No se realizan muchos medicamentos, insumos abandonados en los pisos, en cada una de las centrales de enfermería. No se realiza seguimiento al almacenamiento de estos. Adicionalmente no se realiza una atención farmacéutica ni asesoría farmacológica de los diferentes servicios de la institución. Es decir, los principales hallazgos del servicio como tal son la inadecuada gestión de los medicamentos, insumos médico quirúrgicos. No encontramos habilitado el servicio de hemoinamia, a pesar de que tenía este contrato de comodato, está desde el año 2018. No estaba en servicio porque no había una acometida eléctrica, a pesar de que encontramos una sala con 14 camas de unidad de cointensivo. Esa sala quirúrgica muy bien dotada no estaba en funcionamiento porque no tenía la suficiente acometida eléctrica para que funcionaran los equipos. Encontramos 47 camas cerradas en la NRA de psiquiatría y las estaban reportando en el REPS. La diferencia entre la capacidad instalada, declarada y la real en la parte de psiquiatría, ginecología, hospitalización de adultos no es cierta, comparando lo real con lo que está reportado en la Secretaría de Salud. No se facturaba en la institución. Encontramos un deterioro total en la facturación del hospital. Estaba facturando alrededor de 3.500 millones de pesos un hospital de estos tan grande, un hospital universitario. Quiere decir que la mayoría de servicios prestados no se facturaban. Encontramos, de hecho, ese cuadro que les mostré al principio, 34.000 millones de pesos en servicios prestados sin facturar, 21.000 millones de pesos en servicios facturados que no se erradicaron y, le repito, 18.000 millones de pesos entre glosas y devoluciones que no se gestionaron. Total, un 79.000 millones de pesos casi perdidos que tiene el hospital. Gracias. 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 Gracias.